Coti enfrentó la supuesta infidelidad del conejo de hermano en un boliche bailable, dejen de. Si bien la correntina y el cordobés dejaron en claro que están muy bien como pareja y que siguen apostando y disfrutando de la relación fuera de la casa. Fueron los ex participantes del reality quienes reconocieron que prefieren no convivir por el momento aunque alquilan departamento en el mismo edificio. Y mientras disfrutan de las mieles de la fama y la popularidad, esa que le dio su paso o por gran hermano. Y que hoy bien les sirve para facturar, Coti y Alexis el con Quiroga se ven obligados a pasar tiempo distanciados debido a las contrataciones y presencias en distintos puntos del país para los que son convocados. Y fue el último fin de semana extra largo que la ex hermanita fue convocada para participar de los carnavales en su provincia natal y que mientras estuvo en boca de todos luego de que el AMSANIN a la torre la acusara de pedir una exagerada suma de dinero por ello. Que la correntina se vio envuelta en otro escándalo. Es que separada del cordobés por trabajo, en las redes sociales comenzó a circular una foto de Alexis junto a una joven cordobesa en un boliche de Villa Carlos Paz. Inmediatamente, los internautas se hicieron eco de dicha imagen y a través de la red social del pajarito fueron dejando picantes comentarios. Entre ellos, los haters escribieron, comillas ¿Qué onda el Cohn? Se puso Botox o ayer le mordieron los labios en el boliche. Tanto que te burlas de Julieta y te están saliendo los cuernos a vos también jajajaja y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Indignada, Constanza salió al cruce. Bueno, dejen de delirar, escribió la correntina en la red del pajarito cansada de que acusen a Alexis de haberle sido infiel en Córdoba. Cansada de ser blanco de críticas y ser asociada a una posible infidelidad por parte del conejo. La correntina reaccionó con un fuerte y directo mensaje en Twitter. Fiel a su estilo frontal y picante. La ex hermanita arremetió, bueno dejen de delirar. Con esa frase y emojis de caritas de risa la rubia intentó restarle importancia y dar por cerrado el tema.